Contigo Hay un amigo Y sin vergüenza Hablo perdido De nuestras vidas Juntas hasta el fin Y si Dios quiere Nos quedamos aquí Solo tú Me perteneces Solo tú Tienes mi amor Y mi tiempo Cuando te espero Tienes mi amor Solo a ti Te amaré Solo a ti Te buscaré En donde estés No te olvides Todos mis llantos Porque se repite Y te extraño Demasiado No te olvides ¡Oh! Solo a ti Te amarei Solo a ti Te buscarei E donde estés Estarei Te amarei 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 Gracias por ver el video.